Un promedio de 40 personas al día acuden al módulo del IMSS que se instaló eventualmente en la parada de autobuses del mercado municipal de Navajoa, con la intención de poner al corriente su esquema de vacunación. Desde vacuna contra el tétanos, difteria, neumococola, exavalente, sarampión, rubiola y paperas, son algunas de las que se están aplicando en el módulo establecido como parte del programa de prevención de la salud. Ana Luisa Elizalde y Josefina Cienfuegos, enfermeras responsables del módulo de atención, mencionaron que la instalación de la sede ha sido muy bien recibida al acudir personas de todas las edades a la aplicación de alguna dosis que tengan pendiente, siendo el único requisito la cartilla de vacunación. En el caso de quienes no traigan la documentación requerida, señalaron que no se les niega la aplicación, sino que se les brinda un comprobante para presentar en la unidad médica familiar y corroborar que ya cuentan con ella. También informaron que el módulo es móvil al acudir también a preescolares y primarias como parte de la promoción de la salud semana a semana, sin embargo agregaron que es el centro de la ciudad, el lugar donde mayor tiempo permanecen. Entre las vacunas más solicitadas agregaron que son el tétanos y neumococo en la población infantil, mientras en el caso de las escuelas se está promoviendo la del virus del papiloma humana a niñas de 9 a 12 años. Para Sonora Diario, reportó Edgar Coronado.